Todo quedó captado en las cámaras de seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video se puede ver como el sospechoso ingresa al local, va al baño y luego de regreso amenaza a una de las funcionarias. Gracias. Gracias por ver el video. El hombre usó la excusa de ir al baño para luego cometer el delito. La compañera que me contó le entró primero pidiendo el baño, que si podía usar el baño. Ella le dijo que sí, él entró y salió y saludó. Bueno, muchas gracias, se fue. Normal, como a los cinco minutos volvió que si podía ir a revisar el baño, que algo había olvidado. Entonces ya la compañera le dijo que sí, que fuera. A donde él salió ya venía directamente tranquilo, no fue ni violento ni nada. Se vino directo donde la compañera y la amenazó con el arma que andaba y que le sacara todo lo de la caja. Y se llevó todo el dinero y se la llevó para allá, que fue cuando ya yo salí. La funcionaria que fue amenazada con una arma punzo cortante resultó ilesa, tras el hecho que está siendo investigado por el OIJ. Sí, estaba asustada, ¿verdad? Obviamente por todo, pero sí afectaba un poco emocionalmente, pero bien. El hombre usaba un cubrebocas a la hora del ingreso y se llevó todo el dinero en efectivo que estaba a esa hora. Todo el dinero en efectivo que había en la caja registradora. Más o menos, ¿cuánto salía? A lo que la compañera me dijeron como 300 mil colones por ahí. Solo dinero, de hecho que la compañera tenía el teléfono en la mano y el teléfono ni siquiera lo agarró, solamente quería el efectivo. Si usted tiene algún dato sobre este caso o del sospechoso, se puede comunicar al 808-645 del Centro de Información Confidencial de OIJ.